Yo veo que no es tan difícil, se ha basado en las artes, ya que en la última etapa es que es una tarea que nos va a poner a la mano. Nos damos una gran misión, una gran tarea, un compromiso grande. La perspectiva cambia después de iniciar la escogra, porque de nuestro lado no tenemos otra misión. Pero tanto acá, cuando se da cuenta, no es tan complicado, aquí también se va a pasar un interés que ustedes tienen, y también en el mismo país. Acá en China nosotros también tenemos un gran interés, pero empezamos a ir a la gente. Y estamos viendo que también es grande, entonces nosotros tenemos que ahora nada más que poner a la mano. Y desde la coordinación de los colombianos, vamos a volver.